La bomba de Jorge Real sobre Mirtha Legrán Se ve que él en el 13, la bomba de Jorge Real sobre Mirtha Legrán Es bien sabido que Jorge Real no tiene la mejor imagen de los Martín Fierro De hecho, pese a que el canal América Televisión logró seis estatuillas, terminó criticando a la ceremonia que organiza APRA Y este martes, arremetió en contra de Mirtha Legrán Nos quedaron cosas del Martín Fierro Te vamos a contar el lado B Una cosa para destacar, cada vez menos bola le dan los propios colegas, miran el teléfono Se detestan todos, los periodistas detestan a los otros, los actores a los colegas Van acá obligados Me sorprendió esta moda de Mirtha Legrán de hablar bien de América Se ve que él en el 13 le van a pegar una patada en el culo Disparó el conductor Hace dos meses puso a Natasha Haidt para destruir este canal con Nacho Viale y ahora resulta que los mejores años los vivió acá Deslizó el periodista que tampoco vive un buen momento debido a la guerra que lo enfrenta a su hija Mayo, Morena Marina Calabro, por su parte, recordó que la chiqui dijo que fue muy feliz en América La mimaban mucho, recordó Marcela Tauro Este cambio de los dos después de haber hecho esa drede para destruir este canal Teclizó Rial La van a echar del 13, fue la lectura que hizo Rial de la situación y de las palabras de la diva Adrián Payárez, por su parte, observó que, hay una cuestión en el discurso que tiene que ver con discurso opositor y su público no la quiera así Ha pasado algo entre ella y la gente Hizo el clic a partir del programa de Natasha Haidt No la siento cómoda, la veo con culpa, agregó Marcela Tauro No la siento, no la siento, no la siento